Cuando te sientas Solo y sin amor Cuando te sea difícil ser mejor Cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra tus ojos y abre el corazón Con una oración Piensa en la Virgen María Que es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti Junta tus manos y dime Que eres tu gran amiga Dime con una sonrisa Que cada vez la tienes más Como la Virgen María No hay otra igual Dios enseñó desde la eternidad Como quería que fuera con su mamá El alma más limpia Él le quiso dar Se le llenó de ternura y generosidad Entre sus brazos te puedes poner Y junto a ella nada es de temer Una madre más buena no podrás temer En las buenas y malas se mantuvo fiel Tu ejemplo a la Virgen María Piensa en la Virgen María Que es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti Junta tus manos y dime Que ella es tu gran amiga Dime con una sonrisa Que cada día la quieres más Como la Virgen María No hay otra igual En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy buenas noches queridos hijos e hijas Buenas noches Señor Cuda Sean todos bienvenidos a este lugar santo Templo Emperatriz de las Américas De esta ciudad de León, Guanajuato Donde unidos como iglesia Con nuestros hermanos radioescuchas Rezaremos el Santo Rosario Un saludo especial a todos Nuestros queridos hermanos enfermos Que se encuentran postrados en cama En los hospitales o en su casa Déjenme decirles que cuentan con nuestras oraciones Unimos nuestro agradecimiento Al personal directivo Administrativo y técnico De la radiodifusora La XLG La Grande Y ponemos bajo el manto Protector de la Reina del Cielo Su trabajo Sus familias y necesidades Así como para todos los aquí presentes Y todos nuestros hermanos radioescuchas Queridos hijos En los rosarios anteriores Nuestra catequesis era de reflexionar El significado de la letanía del Santo Rosario Hoy El Santo Rosario será de forma especial Ya que ayer fue la solemnidad Del Sagrado Corazón de Jesús Hoy Habrá un diálogo de Jesús para con nosotros Él nos habla de corazón Nos hablará De corazón a corazón Estemos muy atentos A lo que Él nos pide Iniciemos pues el rezo del Santo Rosario Donde hoy meditaremos los misterios gozosos Pero primero escucharemos con mucha atención Lo que Jesús nos pide Pueden sentarse Que no te extrañe hijo mío Escuchar hoy mi voz En los oídos de tu corazón Porque especialmente hoy Hablaremos tú y yo de corazón a corazón Hoy quiero ser solo tu confidente Te amaré hasta el extremo Una vez más He aquí mi corazón traspasado El corazón herido Que no ha cesado de manar sangre de Él Por ti Hoy quiero ser amado Quiero ser honrado Solo por tu alma Aquí está mi corazón Que te ha amado tanto Mi corazón Que no se ha reservado Nada es agotarse Y consumirse Para demostrar Demostrarte su amor Que tu corazón No se torne frío Pues en lo frío tal vez Se mantienen las cosas Pero se mueren Al no permitir calor Y ese calor Solo puede ser Yo Para que tu pequeño corazón Vuelva A latir Tome mi corazón De misericordia Para los pecadores Tome mi corazón De caridad Que se extenderá Para los que Esta noche Tienen Alguna necesidad Y particularmente Los que tienen Un dolor fuerte En su ser Y tomen también De mi corazón Mi luz Porque ustedes Son mis amigos Que hoy quiero Oír a mí Quiero unir a mí Para comunicarles Mi conciencia Y mis deseos Señor Que esta noche Acoja tu amor Que lo de todo Y te deje hacer Lo que tú quieras Dentro de mí Para permanecer En tu amor Que esta noche Me identifique contigo Cristo Jesús Para consagrar A tu corazón Mi alma Y vida entera Y así me transforme Impregnándome Con tu amor Transformame en ti Jesús Porque si tú Porque si tú Estás en mí ¿Qué más Puedo yo pedir? Iniciemos El rezo De Santo Rosario Pidiendo perdón A Dios De todos Nuestros pecados Digamos Señor Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa De todo corazón El haber pecado Porque he merecido El infierno Y he perdido El cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti Que eres tan buen Y que tanto me amas A quien yo quiero amar Por sobre todas las cosas Yo propongo Firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir La penitencia Que me fue impuesta Confío En que me perdonarás Por ti Infinita Misericordia Amén Abre Señor Mis labios Y mi boca Proclamará Tus alabanzas Atiende a mí Sin tardanza Apresúdate Señor A socorrernos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio De y siempre Por los siglos De los siglos Amén Primer misterio gozoso La anunciación Del Señor Sentados ¿Por qué darte Una lanza En tu costado Jesús? Si sabían Que habías muerto ¿Acaso El odio Del mal Hacia ti Los tenía Tan ciegos Que no lograban Ver Que el daño Ya estaba hecho Que no podían Causarte Más dolor Que el que ya Te habían hecho Pasar Ni siquiera En tu muerte Fuiste respetado Pero con ello Pero con ello Nos demostraste Humildemente De cuanto Eras capaz Al aceptar Hasta el final La misión Que tenías Que cumplir Por medio De esta nueva Humillación Donde Donde Hay un corazón Para responder Para responder A estas preguntas Pero ve Sumérgete En el torrente De sangre Que brota De mi costado Quiero purificarte Para que tú Puedas consolar A un Dios Ultrajado Hoy vengo A descansar Entre las almas Que he escogido Ustedes han sido Fieles a mi llamado Quiero en ustedes Cicatrizar Las heridas Que me han hecho Tantos pecadores Lo único Que quiero Es amor Amar dócil Amor dócil Que se deje Conducir Por aquel A quien ama Amor desinteresado Que no busca Ni su gusto Ni su interés Sino los de su amado Amor celoso Ardiente Devorador Que venza Todos los obstacros Que el amor propio Le ponga delante Este es el verdadero amor El que aparta Tantas almas Del abismo De perdición En que se precipitan Contempla Mi corazón Estúdialo Y de él Aprenderás Amar El verdadero amor Es desinteresado Humilde Y generoso Si me pides Que te enseñe Amarme Empieza por olvidarte De ti mismo No cuentes Los sacrificios Ni mires Lo que te cuestan No repares Si es O no De tu gusto Ama Y tendrás fuerza Muchas almas Creen que el amor Consiste en decir Te amo Dios mío Dios mío No El amor es suave Y obra Porque ama Quiero que me amas Así suavemente Siempre Y en todo En el trabajo En el descanso En la oración Y en el consuelo Como en el sufrimiento Y la humillación Siempre Has de darme pruebas De amar De amor Con tus obras Eso es amar Mira mi corazón Y el fuego Que lo consume Es el amor El que tengo A las almas Pero sobre todo Mis almas escogidas Entra en mi corazón Gusta su dulzura Embriágate de su paz Deja que tu corazón Se abrace Al contacto De esa divina forma De esa divina llama Comparte mis penas Mis tristezas Mis horas de soledad Hazme compañía Ámame por tantas almas Que me dejan solo Y me desprecian Muchas almas Me reciben bien Cuando los visito En tiempo de consuelo Muchas me reciben Con gusto en la comunión Pero hay pocas Que me dan buena acogida Cuando llamo a su puerta Con mi cruz El alma que viéndose Tendida sobre la cruz Se abandona Es la que me glorifica La que me consuela La que está más cerca de mí Es verdad Que muchas almas No me conocen Pero mayor es el número De las que Conociéndome Me abandonan Para seguir una vida De placer Tantas almas Que quieren gozar Que por eso se pierden Pues mi camino Es de sufrimiento Soy de cruz Por eso busco amor Por eso busco tu amor Abandónate en mí Si eres pobre Yo soy rico Si tú eres débil Yo soy la misma fortaleza Lo que pido Es que no me niegues Nada Te defenderé Te levantaré Tú Abandonaste Yo lo haré todo Déjate Conducir Con los ojos cerrados Que yo soy Jesús Y tengo mis ojos abiertos Para conducirte Y guiarte Siempre has vivido Dentro de mi corazón Porque eres pequeño Si no No hubieras podido vivir Tú solo Todo ese tiempo Tú me amas Porque soy bueno Yo te amo Porque eres pequeño Y porque me has dado Tu pequeñez Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Segundo miserio gozoso La visita de María A su prima Isabel Señor cura Que es consagrarse La palabra consagración Viene de Consagrado Es hacer algo Sagrado o santo Por su dedicación a Dios O a su culto La consagración al corazón De Jesús Es una entrega O dedicación Al Hijo de Dios Jesús Que en su corazón Nos ofrece El signo o señal De su amor En realidad Solo Dios Es santo Todo lo demás Lo será por participar En algo Aunque de modo Muy inferior Como cosa creada De la santidad De Dios Santo y sagrado Es lo mismo Pero Por eso Consagrar O sea Hacer algo sagrado Es Entregárselo a Dios Para que le pertenezca Y quede consagrado O sea Hecho santo Se consagran A Dios Los objetos Pero mucho más Las personas Ahora bien En la sociedad Hay personas físicas Y morales O jurídicas Esas son comunidades De personas asociadas Por fines determinados Que obran Como si fuesen Una persona Y adquieren derechos Como tales La primera persona Moral Natural Es la familia Célula básica De la sociedad Entera ¿Cómo puedo Realizar La consagración De mi familia Al sagrado Corazón De Jesús La consagración Familiar Es una entrega De la familia Como tal A Dios Es una aceptación Familiar De los derechos divinos Y de sus mandamientos Es una proclamación Familiar Del amor de Dios Autor natural De la familia Y el mismo Promete bendiciones Especiales A las familias Que le están consagradas Como manifestó A Santa Margarita María Alacoque Y ella Comunicó Al padre Crochet En 1689 Dijo Para dar a comprender Cuán excesivo Es este deseo Es este deseo Ha prometido A todos Cuantos se consagren Y ofrezcan a él Para darle Este contento Que jamás Les dejará Perecer Que será para ellos Un asilo seguro Contra todas las Asechanzas De sus enemigos Pero sobre todo En la hora de la muerte Que las Los recibirá Amorosamente En su divino corazón Asegurando su salvación Cuidando de santificarlos Y glorificarlos Delante de su eterno padre Mientras se tomen El trabajo De extender El imperio De su amor En los corazones Y que como Él Es la fuente De todas las Bendiciones Las derramará En todos los lugares Donde sea Honrado La imagen Del sagrado corazón Prometió además Que daría la paz A las familias En que reinara La discordia Y protegería A los que estuvieran En necesidad Que difundiría Esa suave Unción De su caridad En todas las Comunidades religiosas En las que fuese honrado Y se pusieran Bajo su particular Protección Que reuniría A todos los corazones Para No formar más Que uno solo Con fe Unidos a él Que apartaría De ellos Los rayos De la justicia Volviéndolos A la gracia Cuando se hallacen Privados De ella Esta consagración De las familias Al sagrado corazón De Jesús Está íntimamente Vinculada A la consagración Al corazón Inmaculado De María El Señor María madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendita Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Ahora y en la hora De nuestra muerte Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito es Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Concebida sin pecado Rogar por nosotros Que recurrimos A vos Oh Señor Jesús Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorro especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Tercer misericordioso El nacimiento Del niño Jesús Señor Jesús Tal vez no pueda ser El discípulo amado Aquel Juan Que le reconociste Como hijo Al pie de la cruz Y le diste a María Como madre suya Yo tal vez Me asemejo A aquella mujer Que te contemplaba Junto con María Santísima Si A aquella pecadora Y al igual que ella No merezco estar aquí Pero permíteme Contemplarte Y adorarte Anonadada Mirando tu costado abierto Aquel Que un soldado Con una lanza Abrió Y detrás de él Veo un corazón De gran Señor Jesús mío Bendito sea Al permitir Al permitir Que tu costado Permaneciera abierto Con tu corazón Leal De par en par Para que yo existiera Y tu lograrás Y tu lograrás Abrigarme en él Hasta hoy Sin saberlo He vivido En tu corazón Rasgado Que tanto me ha amado Y que tanto Ha sufrido Y que quedará así Abierto Para toda la eternidad Padre nuestro Señor es contigo señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría concebida sin pecado rogar por nosotros que recorrimos a vos oh señor jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de jesús vos confío cuarto misterio gozoso la presentación del niño jesús en el templo que es esto señor que es este calor que invade mi ser solo puede ser el fuego de tu infinito amor y misericordia que me abraza ese fuego que jamás logra consumirse pues es infinito es eterno y hoy transforma mi corazón queriendo hacerme imagen al tuyo jesucristo te pido con este nuevo corazón que estás transformando que así como el fuego consume todo lo que toca que consumas mis pecados mi frialdad mi egoísmo e indiferencia a todas esas actitudes que me impiden responder a la llamada de amor que tú me haces que logre entrar en el fuego de tu corazón y que permitas que purifiques todo lo que es contrario al amor sé que me causará dolor ya que el egoísmo está fuertemente enraizado en mi interior pero es la única forma de hacerme uno contigo señor de llegar a tener comunión verdadera contigo jesús purifícame purificanos señor para verdaderamente convertirnos en incienso que cuando es quemado despida un dulce aroma frente al altar que tu fuego del amor siempre sea el remedio para nuestra frialdad y egoísmo que el esfuerzo de amor que hace señor sea quien nos cambie y caliente al mundo que ha crecido volviéndose frío y egoísta permite que no dejemos más que nuestra forma de vida sea más violenta sagrado corazón de jesús en vos confío todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra mujer Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oh María concebida sin pecado Rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Quinto miserio gozoso Jesús perdido y hallado en el templo Que bonito Jesús Se siente en mi corazón al contemplarte No importa que mis rodillas se cansen un poco con tal de estar aquí Tal vez yo no entienda muchas cosas Pero mi corazón pareciera que si entiende Yo también he sentido calientito aquí dentro ¿Será ese Espíritu Santo del que tanto hablan? ¿Será que tú me quieres para ti? Quiero esta noche permanecer así contigo Sé que hacen falta personas adultas Y niños que quieran trabajar para tu reino Para que crezca en la tierra Si es agradable a tus ojos Jesús mío Que hoy mi cuerpo Y el de todas estas personas Que están aquí delante de ti Hagan un sacrificio Que todos los niños Que todos los adolescentes Jóvenes y adultos Ancianos y enfermos Seamos un ejército Donde abriguemos tu corazón Que aunque adolorido Nunca se ha cansado de cuidarnos Permite Jesús Que todos nuestros corazones Se transformen en tu corazón En la Eucaristía Que esta noche Las almas en los que estamos presentes Queden totalmente consagradas a ti Dispuestas a ser partidas y entregadas Dispuestas a abrazar sufrimientos y sacrificios Por amor a los demás Dispuestas a hacer todo por amor Y nada por la fuerza La devoción al corazón de Jesús Es el camino más corto para ir a él Me parece que no hay camino más corto Para llegar a la perfección Ni medio más seguro de salvación Que consagrarse totalmente a este divino corazón Hijos Solo junto al corazón de Cristo El corazón humano Aprende A conocer El auténtico Y único sentido de la vida Y de su propio destino A comprender el valor de una vida auténticamente cristiana A permanecer alejado De ciertos De ciertas perversiones del corazón A unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo De este modo Y esta es la verdadera reparación exigida Por el corazón del Salvador Sobre las ruinas acumuladas Por el odio y la violencia Podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén O María concebida sin pecado Rogad por nosotros Doteos que recorrimos a vos Oh Señor Jesús Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Madrecita Inmaculada En esta noche tan especial Dedicado al Inmaculado corazón A tu corazón santísimo Nuestro Señor Cura te va a coronar Madre Santísima Madre Santísima Es un día muy especial Si Ayer celebramos La gran solemnidad Del sagratísimo corazón de Jesús Nuestro Dios y Salvador Tu Hijo amado Hoy en ese sábado Es ese gran amor hacia ti Celebramos El corazón inmaculado De María Tu corazón purísimo Tu corazón fiel Tu corazón siempre dispuesto A ser la voluntad de Dios Supiste aprovechar las virtudes Que Dios te concedió Y una de las virtudes es saber escuchar Escuchaste la voz de tu esposo amado El Espíritu Santo Para cumplir siempre la voluntad De nuestro Padre Dios Hoy en ese día que me tocó esta gracia De poderte coronar Te pido Que me concedas Esa gracia Un corazón Que sepa escuchar La voz del Espíritu Santo Un corazón dócil Noble a la voluntad de Dios Un corazón capaz de seguir amando De llenarse de ese amor De Dios Y poder amar a los demás Gracias Gracias Madre Tú eres nuestro ejemplo a seguir Con ese corazón tierno Dócil Dispuesto a escuchar la voluntad de Dios Sobre todo un corazón Puro Concedernos esa gracia Y también En esa noche Quiero pedirte Una gracia especial Que intercedas Que intercedas Junto con tu Hijo Delante de nuestro Padre Dios Que bendiga nuestros campos Que nos envíe la lluvia Que Dios Perdone nuestras culpas Que no hemos sabido valorar Es verdad Que el hombre Se encuentra En una sequedad Pero del corazón Te pido pues Madre amorosa Que concedas esa gracia Y que Con ese amor Que nos tienes como madre Toques los corazones De tantos que viven en la sequedad En esa frialdad En la indiferencia Al amor De Dios Nuestro Padre Ante esa indiferencia Madre Te lo suplicamos Que intercedas por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y nos concedas La bendición Que Dios nos conceda la bendición Con la lluvia en nuestros propios campos Concedenos un corazón a todos Dócil Limpio Puro Para saber escuchar la voluntad de Dios Y vivir Con dignidad Como hijos de Dios Amén Gracias madre Por esa gracia Que me has concedido De poderte coronar En esa noche Amén 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 Ave dominus, dominus tecum 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 Ave dominus tecum De tus purísimos ojos, oh María, prenden las felicidades Míranos, señora, no nos desampares Vamos a hacer la letanía del sagrado corazón de Jesús Se repite en cada invocación Ten en cada invocion Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unidos sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Horno Ardiente de Caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Santuario de la Justicia y del Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Digno de Toda Alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la Divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, titulado por nuestros pecados Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, víctima por los pecadores Ten piedad en nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Oh Dios Todopoderoso y Eterno Mira al corazón de tu amantísimo Hijo Las alabanzas y satisfacciones Que en nombre de los pecadores te ofrece Y concede el perdón A estos que piden misericordia En el nombre de tu Hijo De tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive reina Por los siglos de los siglos Amén Préstame madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si con ellos mido Nunca volveré a pecar Préstame madre tus labios Para con ellos rezar Porque si con ellos rezo Jesús me podré escuchar Préstame madre tu lengua Para poder comulgar Pues es tu lengua patena De amor y de santidad Préstame madre tus brazos Para poder trabajar Que así rendiré el trabajo Una y mil más Préstame madre tu manto Para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto Al cielo he de llegar Préstame madre a tu Hijo Para poderlo yo amar Si tú me das a Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Y esta será mi dicha Por toda la eternidad Amén Hagamos pues la renovación De la consagración de la nación mexicana Al sagrado corazón de Cristo Rey Ustedes irán repitiendo en su corazón Los que se encuentran aquí En este recinto sagrado Y los que están detrás de la radio Sagrado corazón de Jesús Cristo Rey de la paz Llenos de júbilo Venimos hoy A postrarnos ante ti Gozosos te proclamamos Una vez más Rey eterno De la nación mexicana Coronamos tu frente Con una diadema De corazones mexicanos Para que rijas A tu pueblo amado Eres Rey Así lo afirmaste En tu pasión Eres Salvador Así te manifestaste En tu resurrección Eres el Hijo del Padre Así te reconocemos En tu divinidad Eres la fuente del amor Así lo expresaste Al morir Por nosotros en la cruz México Siempre fiel Desea volver A entronizar tu corazón En todo México Con sus obispos Presbíteros y diáconos Religiosos y religiosas Y fieles laicos Y a las nuevas vocaciones Sacerdotales Y de vida consagrada Para que tengan Una sólida formación En el seguimiento Radical De tu Evangelio Y en una generosa entrega Para la salvación De sus hermanos Impulsados Por una profunda Entrega Los hogares Implantando En la sociedad Para rendirte El homenaje Que mereces Como Rey Y Señor del Universo Consagramos a tu corazón Esa iglesia Que peregrina En vida espiritual Consagramos a tu corazón Amoroso Esta patria querida A los gobernantes Para que trabajen Siempre por el bien común A las familias Para que forjen En las virtudes humanas Y cristianas El corazón De las nuevas generaciones A los indígenas Y campesinos Obreros E inmigrantes Para que alcancen Un mejor nivel de vida Y un pleno respeto De su dignidad Y sus derechos A los legisladores Y a los profesionistas De la salud Para que respeten Y defiendan la vida Desde su inicio En el seno materno Hasta su conclusión natural A los que se dedican A la educación La cultura El arte Y los medios De comunicación social Para que contribuyan A un mejor Y más Armónico desarrollo De la sociedad Difundiendo valores Auténticos A quienes Logran avances Científicos Y tecnológicos Para que haciendo Un uso responsable Protejan la naturaleza Que has creado Y contribuyan Al desarrollo Integral De la persona Y el fin Trascendente Del hombre A los distintos Constructores De la sociedad Para que promuevan Los principios Básicos Para la convivencia Amor Verdad Justicia Libertad Paz Respeto Solidaridad A los amigos Y a los enemigos Para que reines En todos los habitantes De esta nación Te adoramos Como fieles tuyos Te pertenecemos Y estamos resueltos A defender tu reino Hasta que triunfe Y sea exaltado Reverenciado Y amado Tu sacratísimo corazón Ofreciéndote Gloria Amor Y reparación Cristo Rey Desde la montaña Consagrada a ti Cura las heridas Y enjuga Las lágrimas De esta patria Consagrada A nuestra Madre Santa María De Guadalupe Estrella De la evangelización Reina con el Suavísimo Cetro De tu misericordia Y míranos Con ojos Benignos Extiend Estendiendo Tus manos Poderosas Para ser Bendecir Para bendecirnos Y protegernos De las Acechanzas Del mal Y tu Redentor Amoroso De la humanidad Atrae a tu corazón A los pecadores A los desorientados Especialmente A los jóvenes Engañados Con falsas doctrinas Que los alejan De ti Conserva la fe Que hemos recibido De nuestros padres Y que Ha sido sellada Con la sangre De nuestros mártires Y el ejemplo De nuestros santos Que tu iglesia Santa y católica Pueda trabajar En auténtica libertad Para salvaguardar La dignidad humana De todos Y ser un testimonio Gozoso Y humilde De resurrección Y salvación Danos por fin Una muerte Santa E introdúcenos En la herida Preciosa De tu corazón Para resucitar En ti A la vida eterna Del cielo Amén Oh señora mía Oh madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De enfiar al afecto Os consagro En esta noche Y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo vuestro Oh madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como cosa Y posición vuestra Amén Dulce madre No te alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Que el Señor Este con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Familia Y les acompañe siempre Amén En la Ligua del Señor Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Seguimos rezando El Santo Rosario Y pidiendo a Dios Que nos envíe la lluvia Buenas noches Buenas noches Que descansen Igualmente Igualmente Madre Madre Eres ternura Eres Una flor Blanca Y preciosa Llena De amor Sí Señora Ven a mí Ven 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 a mí Cúbreme Con tu mano Lleno De amor Sí Sí Señora Ven 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 A mí Cúbreme Con tu mano Lleno De amor Madre Padre Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cómbrame con tu mano lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cómbrame con tu mano lleno de amor. Amén. 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 Amén.